blue microphones jetty nano micrófono usb de condensador he probado varios micrófonos para grabar unos vídeos tutoriales para un proyecto que estoy haciendo y con todos me pasaba lo mismo un efecto de eco horrible y con dificultad para grabar bien el audio cuando te mueves después de leer muchísimos comentarios de quienes lo han usado me decidí a comprarlo y no puedo estar más satisfecho con la compra una recepción de audio espectacular y sin capturar ningún ruido de fondo adicional además con el software sherpa que incluye aún tienes más control sobre la grabación de audio adicionalmente he recibido un regalo en forma de característica que no me esperaba y es que si lo conecto al ipad o al iphone con el lightning to usb 3 camera adapter puedo usarlo también con garaje band lo dicho todo un acierto recomendadísimo road nt usb micrófono usb este micrófono es fantástico cumple con creces lo que promete calidad de estudio a un precio asequible no voy a detallar las características del micro porque eso ya lo tenéis disponible en su página web así como en numerosas reviews de youtube lo que sí puedo deciros es que cumple perfectamente con lo que dice fácil de conectar se conecta el cable usb y a funcionar en el ipad también funciona perfectamente probado con un ipad air 2 eso sí la monitorización del audio no la podréis hacer conectando los auriculares directamente al micro cuando éste esté conectado al ipad porque el suministro de alimentación del ipad no da para los auriculares y para el micro pero no es nada que no se pueda solucionar conectando los auriculares a la toma de auriculares del ipad en ipad lo he utilizado con su aplicación road en mac también funciona perfectamente y Rode Microphone CNT USB Mini Micrófono En primer lugar se trata de un micrófono muy pequeño pero muy versátil. Es importante tener en cuenta que es un micrófono cardioide lo que significa que tenemos que tener el micrófono correctamente orientado hacia nuestra boca, y a no mucha distancia para obtener un buen resultado. En Windows 10 no he tenido problemas de volumen. En mi opinión un volumen de 93.95 más o menos está bien para que no distorsione. En cuanto a la calidad de la grabación es bastante buena. El micrófono es compacto y tiene un filtro anti-pop incorporado por lo que hace un buen trabajo en ese aspecto. En cuanto al soporte que viene incluido es llamativo, y agradable que sea magnético pero es insuficiente. El micrófono necesita estar más cerca de la boca para obtener un buen resultado. La compra de un brazo para el micrófono es casi obligatoria. La calidad de construcción es simplemente excelente. Blue Microphones Jet y micrófono USB para Tremendo el micrófono. La calidad general, muy buen producto para su precio. Desde luego, lo poco que lo he usado aún, únicamente bajo NU. Linux, perfecto. Me oyen perfectamente en las llamadas de voz desde más de un metro sin levantar la voz, dicen que es nítido, claro, buen sonido. Lo que menos me ha gustado desde luego, es que es bastante grande, que usa a un mini USB y que he notado ciertos desperfectos en la unidad. A pesar de que estaba cerrada y abrillo la caja, denotando que no estaba usada de antes. El cuerpo de metal, tiene algún pequeño desperfecto como que el molde del cual salió el cuerpo, no estuviera perfecto, en un par de los diales de volumen, ganancia, etc. Tiene pequeños desperfectos también, así como en uno de los dos laterales para apretar o aflojar y poder moverlo, ubicarlo mejor para orientarlo a la fuente de sonido o como se prefiera. Tienen también pequeños desperfectos. Audio. Técnica A 2020 US. Micrófono, estudio. He trabajado en radio como locutora y técnico de sonido algunos años. He visto varias marcas de auriculares y micros en diferentes estudios profesionales, he de decir que en comparación por ejemplo con algún modelo de micro A que como poco triplica el precio de este micro. Este audio técnica no tiene nada que envidiarle pese a ser USB que siempre se pierde algo de calidad en comparación con los XLR. Da mucho juego porque es versátil para grabar voz e instrumentos. Personalmente, a nivel de sistema operativo no me gusta el Windows 10, pero lo he testado en Windows 8 y el rendimiento es óptimo. Totalmente recomendable si cuentas con un presupuesto algo limitado pero no quieres renunciar a una calidad de sonido profesional. Totalmente recomendable si cuentas con un presupuesto algo limitado pero no quieres renunciar a una calidad de sonido profesional.